Una vez Jesús iba caminando por un lugar había hecho un montón de milagros ese día, un montón de milagros y se le apareció unos fariseos, unos religiosos que acabamos de leer donde hay contención donde hay discusión, donde hay celos esa sabiduría que es carnal, animal y diabólica ¿cuál es la de Dios? benigna, pacífica ¿verdad? se siempre enamora, en misericordia esa es la de Dios Jesús iba caminando y dice la Biblia que estaba un hombre ciego de nacimiento ahí estaba sentado el muchacho y se le acercaron los fariseos y le dijeron aquí lo agarramos a él Jesús Jesús, dinos ¿y quién pecó? ¿pecaron sus padres o pecó él? porque está ciego no le recuerda a un montón de gente ¿verdad? que cuando viene un negocio y quebró ¿qué pecado hiciste? algo de derecho mal porque no podemos quebrar algo de derecho mira aquellos dos se están divorciando algo tiene que haber porque siempre andamos ¿verdad? con esa mente todo tiene que ser malo no necesariamente y Jesús dice la Biblia que se quedó viendo al muchacho y le dijo no es que este muchacho pecó ni tampoco que sus padres pecaron sino que esta enfermedad de este muchacho es para que el Hijo del Hombre sea glorificado todas las cosas que nos pasan en nuestra vida es para que el Hijo del Hombre sea glorificado en nosotros vino Jesús y agarró al muchacho y escupió y empezó a hacer el odio con su saliva Jesús estaba evidentemente mostrándole ¿verdad? que sale de la boca la palabra y ¿por qué la tiró en el suelo? la tierra venimos el Hombre entonces yo le doy vida al Hombre es lo que está diciendo y luego arrué el odio y se lo puso en los ojos al muchacho y ¿sabe dónde lo mandó? el muchacho imagínate cuando le pusieron el odio él no puede ver pero la escena de los fariseos y Jesucristo le recordó Isaías capítulo 8 lo que acaban de leer ustedes y le dijo muchacho ve al tanque de Siloé a las aguas que desde Isaías 8 hace 700 años me abandonaron porque el tanque de Siloé la palabra Siloé significa enviado o sea lo envió de nuevo y el muchacho se fue al tanque de Siloé y cuando llegó las aguas eran mansa y se lavó la cara y cuando el hombre empezó a ver y empezó a llorar y empezó a alegrarse ¿verdad? y fue donde sus padres y les dijo papá puedo ver Jesús de Nazaret me sanó los fariseos entonces le fueron a contar también a sus autoridades y le dijeron oíme aquel demonio de Jesús y era lo que hizo traigan a la familia y la trajeron a la familia cuando llegaron frente al concilio dice que le preguntaron a los padres ¿su hijo es ciego? sí señor nació ciego es de nacimiento ¿y cómo es eso que mira? ¿qué demonio le hizo ver? le dicen bueno ya no lo puedo contestar porque dice que tenían miedo los papás entonces le dijeron no lo puedo contestar pregúntenle a él que ella es mayor de edad y mandaron a traer al muchacho ya te imaginas el muchacho andaba wow wow y llegó delante de ellos y lo quedaron viendo y le dijeron muchacho nosotros seguimos a Moisés ¿y vos a quién seguís? yo a nadie y entonces ¿quién te dio la vista? a mí me dio la vista Jesús de Nazaret y le dijo ¿vos sabes que los demonios te dieron la vista? mire yo no sé si los demonios o si tiene demonios o no tiene demonios yo solo sé que yo era ciego y hoy veo la luz ¿saben que ese muchacho cumplió con todo Isaías capítulo 8? ¿qué hizo ese muchacho? testificó a Jesucristo y volvió al agua que rechazó ahora a todo el mundo el estanque de Siloel el estanque de los enviados le voy a contar algo si usted lee la lectura eso está en Juan en el capítulo 9 cuando él se fue dice que lo expulsaron los fariseos le dijeron vete ya nunca más vuelvas a la iglesia te expulsamos y el muchacho se fue triste cuando Jesús supo que lo habían expulsado fue donde el muchacho de nuevo imagínate cuando lo miro ¿por qué te expulsaron? es que dice en verdad de un tal Mesías y de demonios y empezó a contarle la historia y le dice ¿y quieres conocer al Mesías? ¿quieres conocer al Salvador del mundo? ¿quieres conocer al Hijo de Dios? y le dijo si yo tuviera al Hijo de Dios frente a mí yo le adoraría si lo quiero conocer y le dijo lo estás viendo y ese muchacho lo adoró y ahí tienen ustedes al primer cristiano que entendió que en el tanque de Siloel están las promesas de Dios y se reciben en paz en esta noche mis amados hermanos yo no sé cuál es la ceguera y el problema que traigas pero algo sí sé no le temas al hombre que sea tu temor Dios dice la Biblia y que sea tu miedo Dios él te nímele porque él sí te está mirando de día y de noche esta ha sido una presentación del Centro de Estudios Bíblicos el lugar perfecto para la gente imperfecta la gente el mercado perfecto